¿Qué pasa con el 9-11? No funciona el 9-11, sigue sin funcionar, nadie nos lleva a la punta. Todo lo que yo denuncié hace 5 meses sigue exactamente igual. Y ahora yo vivo acá al lado y le tocó a este muchacho. Que entraron al negocio, le robaron y a él le pegaron un tiro en el estómago y en la mano. ¿Por qué ahora te matan por hobby? Porque esta gente ya están superados, ya nos han superado a nosotros. Ellos roban porque ya venían robando el lavadero, otro autoservice de ahí de San Martín y después pasaron acá. Ellos se manejan tranquilos, se manejan los más panchos porque saben que la zona está... Yo pienso que la Argentina entera hoy por hoy está liberada. Porque no puede ser que hay tantos signos de delincuencia. Hay que tomar medidas, pero no las medidas que tomamos nosotros en defensa que no sabemos cómo ayudarnos. Cuando nosotros llegamos, ya pasó. Acá hay que tomar medidas para hacer retroceder la delincuencia. Gracias.